¿Qué tal? Hoy os traemos un nuevo capítulo de Opinamos de, ya sabéis, esta sección en la que vosotros elegís los juegos de los que queréis que hablemos. Yo soy Adri. Y yo Elena. Y esto es... ¡El Daily Talken! ¿Qué tal? Sí. Así que eso. Muchas gracias a todos los que os pasáis por las redes sociales y por la comunidad de YouTube para votar y dejarnos, bueno, pues vuestros comentarios para que hagamos estos vídeos. Sí. Me gusta comentarlo. En esta sección pueden salir juegos en los que hayamos jugado los dos, haga mucho que no haya jugado uno o directamente uno de los dos no haya jugado. Así que... Juegos a los que les hayamos echado muchas partidas o solo una, por ejemplo. Exactamente. Así que sin más. ¿Y qué han salido este mes? Pues ha salido el Pathfinder segunda edición, el Marvel Dagger y el Aventura Zetas Héroes. Vale. Estos juegos son del mes de diciembre. Estos juegos son del mes de diciembre, sí. De las partidas del mes de diciembre. Correcto. Vale. En breves tendréis también ya los de enero para ir poniéndonos al día. Tenía que decirlo, si no, reventaba. Es que hemos tenido un poco de parón ahí, de acumulación de cosas. Sí, pero bueno, ya lo contamos. Fue porque tuve un problema técnico. Bueno, no. La lié. Habíamos grabado el vídeo de, me parece que era el de noviembre. No lo sé. Pero ya estamos aquí. Sí, con los meses. Con los meses. Con los juegos de diciembre. Así que vamos a empezar por Pathfinder. Pathfinder. Juego de rol. Juego de rol. Bueno, nosotros estamos jugando a la segunda edición, ¿vale? Tenemos una campañita, pues sí, activa con, pues eso, con unos... gente muy maja. ¿Del club? Del club. Ya llevamos como cinco o seis partidas, puede ser. Sí, creo que llevamos cinco partidas, lo que debería haber sido una. O algo así. Sí, bueno, una sesión. Nos lo tomamos con calma, ¿vale? Nos enrollamos y esas cosas. Bueno. El rol. Eso. Este Pathfinder segunda edición, y aquí seguramente Javi, si nos está viendo, podrá decirnos más detalles, está basado en, bueno, lo que es las reglas, digamos, en Dungeons & Dragons, la quinta edición. Perdón. Sí, 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 la quinta edición que me estoy liando. Es quinta porque el primer Pathfinder es tercera. Eso, correcto. Entonces, bueno, bebe, por supuesto, de sus mecánicas anteriores. Eso, está, eso. Le han incorporado, pues, esta quinta edición del Dungeons & Dragons. Es un, el manual base es un tocho de 640 páginas o algo así. O sea, es un juego que tiene muchísima profundidad, muchísimo detalle. Cuando, o sea, para cualquier cosa. O sea, o sea, por ejemplo, en el tema para crear tu personaje, ¿vale? Hay muchísimas, digamos, cosas que decidir sobre tu pasado, sobre tu raza, sobre tus dotes, sobre a qué te, no sé. Hay un montón de cosas que elegir, muchas habilidades, muchas, como características, ¿vale? Y cualquier detallito, digamos, va a afectar luego a, pues, eso, a cómo tú te desenvuelves dentro de la partida. Y no solamente elegir, sino que apuntar. Sí, claro. Porque puede haber otros juegos en los que, bueno, tú te das fondo, ya habla de ti, tú eliges lo que eres, cómo eres y quién eres, pero no tienes que apuntarlo porque tiene menos... Trascendencia, digamos. Trascendencia en cuanto a números. Sí. Y todo se puede desenvolver de una manera más narrativa. Sí, aquí todo, todos los detallitos sobre el pasado, pues eso, la raza, los talentos que tengas, todo influye luego en todos esos numeritos, lo que dices tú, esos numeritos que luego a la hora de tirar los dados, cuando vayamos a hacer ciertas tiradas de aptitudes, o ataques, o lo que sea, pues van a, todas esas cositas van a afectar. Eso, es un juego que es denso, o sea, a mí me parece ser máster de este, digamos, de este juego, me parece que es una tarea bastante heavy, o sea, porque hay que tener, pues eso, que tener en cuenta muchísimas cosas que afectan a la narración, que afectan, ¿sabes?, al transcurso de la, ¿sabes?, incluso de los... De la narrativa, de la narrativa, sí, no sé. No narración. No narración, no sé. Narrativa. Nos hemos entendido, ¿no? Sí, o la historia. Exactamente, ¿no? Cada arma tiene sus atributos, cada, o sea, hay un mogollón de cosas distintas, cuando quieres usar un objeto, ese objeto se utiliza de una forma concreta, cuando vas a utilizar, lanzar hechizos, hay una manera de usarlos, hay hechizos que cuestan una acción, hay los que cuestan tres, hay los que para lanzarlos tienes que hablar, hay los que hay que tienes que hacer no sé qué, y, o sea, hay como muchísimo, 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 muchísimo trasfondo detrás de todo el juego. Es un juego denso, o sea, denso en cuestión de... Y hay un montón de material. Y hay un montón de material también. Hay un montón de suplementos, complementos, expansiones... Sí, si os metéis en la página de Devir, juraría que es de Devir este jueguetito, sí, hay un mogollón de contenido, hay parte del contenido está, o sea, gratuito para descargar, te puedes descargar los PDFs, por ejemplo, el manual, juraría que te lo puedes descargar en PDF, de forma gratuita, ¿no? Ni de coña. ¿No? Ni de coña. Bueno, pues hay una cantidad, hay mucho contenido descargable que puedes... ¿Dentro de Devir? Juraría que sí. O sea, hay contenido descargable, por supuesto, hay muchísimo... A ver, si nos metemos en la deep web... Sí, hay muchísimo... No, 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 en la propia página oficial de Devir hay muchísimo catálogo de eso, pues de aventuras, de personajes prehechos, de villanos, digamos, de malos malosos, o sea, hay un mogollón, mogollón de manuales ahí. Y parte de ello te lo puedes descargar, tiene una zona de descargas donde te lo puedes descargar. Mira que me extrañaría a mí que ese manual, o sea, que el segunda edición... Hay mucho contenido de Pathfinder y no lo vamos a encontrar, pero vale que... Bueno, igual me estoy confundiendo yo, he visto otra cosa, pero yo juraría que lo había visto en el catálogo de Devir. Bueno, la cosa, que tiene, pues eso, muchísimo, muchísimo contenido de, bueno, pues eso, de manuales, ¿vale? Y de, voy a decir, como... No, no, míralo, en PDF son 17.50. Ah, bueno, pues algo, pues entonces igual no es el manual, es otras aventurillas pequeñas o... Sí, eso sí. O personajes prehechos o algo así, me habré yo liado ahí al ver, digamos, la página. Entonces, bueno, eso, que tenéis mogollón de contenido, ¿vale? Del jueguecito para que, pues eso, para explorar todo este mundo que se han inventado. Vale. ¿Qué te parece? O sea, al final hemos contado lo que es el juego, pero no estamos opinando. Sí, bueno, también decir que, por ejemplo, en este juego los combates son tipo estratégicos. Estratégicos, sí. Con, digamos, pues con sus casillitas, cada uno creo que tenemos, son tres acciones por turno, en el que, bueno, pues podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, que son de este rollo así, pues eso, con casillitas, con tablero, ¿no? Donde, bueno, pues se va, pues en nuestro caso lo que hace el máster, ¿no? Pues es dibujarnos, ¿no? La escena que tenemos y ahí, pues vamos desarrollando, digamos, las acciones del combate. Eso, ¿qué nos parece? A mí me parece que como cualquier juego de rol, el grupo y el máster es lo que va a marcar la diferencia, ¿vale? En este caso, bueno, estamos en una ambientación que es medieval fantástica. Pathfinder. Sí. Dungeons & Dragons. Entonces, bueno, también el tema puede hacer que te enganches más o menos a la aventura, ¿no? Pero al final el juego, o sea, perdón, el grupo de juego es el que va a marcar la diferencia en este tipo de juegos. Somos un grupo grande, cinco jugadores. Sí, somos cinco jugadores y el máster, claro. Y, bueno, a mí me parece que si te gustan estos juegos con muchísima profundidad, en el que puedas, sabes, en que tu personaje, pues sea único totalmente, sabes, donde tengas muchas opciones para elegir y que luego eso, digamos, se transforme, sabes, en números a la hora de realizar tus acciones, me parece que este juego tiene una profundidad brutal, sabes, que otros juegos no te lo dan. A mí no me gusta, a mí, a ver, no me gusta, no me gusta el sistema, porque el sistema de ID no me gusta, a mí me gustan más los juegos de rol más narrativos, ¿vale? Donde crearte una hoja de personaje no te suponga cuatro horas. Sí, el crearse el personaje es un juego en sí mismo también, ¿eh? Donde no tenga que estudiar toda mi ficha para encontrar la acción que quiero, que el máster me está pidiendo realizar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que es el sistema de ID no me, bueno, y el Pathfinder porque digo de ID porque es, ¿no? No me gusta. La ambientación, pues la ambientación tampoco es la que más me atraiga. Pero es rol, por lo tanto, me gusta jugarlo. Pero, como ya digo, a mí me gustan más los juegos de rol, más narrativos, más con unas hojas de personaje más sencillotas, donde al final no tengas, no sé, tanto todo tan marcado. Tan establecido, ¿no? Exactamente, sino que al final tu personaje tiene unas pinceladas que vas a ir descubriendo y el trasfondo va a hacer que seas mejor en unas cosas o en otras. No lo sé, es por lo que a mí no me gusta. Por supuesto, como dices, el grupo de juego hace mucho, el grupo está guay, el máster es guay, pues el juego me gusta. A rol, es que al final a rol juega casi todo. No me gusta Chulu y juego cultos innombrables, ¿vale? O sea, que es que al final es rol. Y tampoco me gusta del sistema el táctico. O sea, todo lo táctico. Como digo, me gusta a mí... Es el típico de muevo cinco casillas, solo muevo hasta aquí porque no puedo, ¿no? Exactamente, yo soy más de eso, de juegos de rol, más narrativos, en lo que hay más libertad, en lo que, oye, pues quiero intentar llegar allí, pues venga, sí, por distancia, pues llegas, ¿no? Ya, pues te echas una carrera, no sé qué, en el stream, ya. Sí, entonces, pues eso, a mí D&D me parece un sistema de juego tan denso, tan cerrado, porque al final tienes como todo para todo y de ahí no te puedes salir. Por lo tanto, en cuanto a sistema, no me gusta, pero me lo paso bien. Sí, también yo creo que al final... A ver, que cuando... Perdón. Cuando Javi nos dijo, oye, ¿queréis jugarla? Yo sabía que era Pathfinder, sabía de dónde salía, no me hacía gracia, pero es que es eso, es que es rollo. Pues venga, pues adelante, pues vamos, ya está. Sí, no, que luego me refiero también que luego está un poco en manos del máster, por ejemplo, ir adaptando todo ese manual, todas esas reglas tan, en este caso, más establecidas o menos o lo que sea. La cosa que es, que luego ya es parte del, iba a decir como del trabajo del máster, ¿no? Ir adaptando un poco también, según la situación, lo que puedes ir o no haciendo, porque muchas veces seguramente el máster se encuentre con situaciones que no vienen ni siquiera reflejadas en el manual, que no sabes cómo tratar, y bueno, pues el máster saca adelante diciéndote, ah, bueno, pues haz esto o no, venga, sí, pues lo puedes hacer porque, no sé, es una acción muy pequeñita, venga. O alguna cosa así, ¿no? También hay mucha parte de interpretación del manual, ¿sabes? Y todo eso que, o sea, yo, por ejemplo, no podría ser máster de, bueno, ni de este ni de ninguno, de, ¿sabes? Ningún juego de rol porque me parece que hay mucho trabajo detrás, ¿sabes? De estudiarte, pues las mecánicas del juego y no solo eso, sino de interpretación y de, no espontenera, pero como de, ¿cómo se dice? Inventiva. Sí, o sea, de, no sé, de creatividad o de detrás, ¿sabes? Que, bueno, que te tiene que gustar, te tiene que, así que, bueno. Pues sí, nosotros estamos ahí con la campañita del Pathfinder. Estamos jugando el rol muchísimo últimamente, tenemos esta campaña empezada, tenemos también la campaña de Zombicide Chronicles, que esa la estoy dirigiendo yo otra vez, o sea, quiero decir, otra vez que he vuelto a mi rol de máster. He jugado con una aventura, o sea, juego a los zombies asesinos estos, ¿cómo se llaman? Sí, los exoterroristas. Exoterroristas, exoterroristas. Luego estoy también en otra campaña, como digo, de cultos innombrables. O sea, últimamente estamos jugando mucho al rol, se está jugando mucho al rol en el club también, no solamente nosotros, lo cual está guay que se salga de esa monotonía que hay de tanto euro dentro del club. Y, pues eso, contentos con Pathfinder, más allá del sistema. Sí, pero bueno, que sepáis que es un juego denso, digamos, que tiene mucha profundidad. ¿Has dicho cuántas páginas tiene el manual básico? 640 o algo así. Es un... Es un buen tochaco. Estuvimos cuatro horas creando el personaje. Sí, lo digo porque... Y tú muriste y te tuviste que crear otro. Voy por el segundo. Eso es una jornada laboral, ¿eh? Los personajes son... Entonces, pues... Ya me ha quitado la tapa. Sí, porque me está poniendo nerviosa. No, que iba a decir que, bueno, que tenéis que tener en cuenta que es denso el juego en cuestión de reglas, ¿vale? En cuestión de profundidad. Que si, por ejemplo, os mola más, pues eso, lo que decías tú, más temático, no sé qué, pues tenéis el Chronicles, el The Zombicide, tenéis el Anillo Único, ¿no? Anillo Único, estoy viendo por aquí tenemos el Alfil del Imperio, también el Western Legends, sistemas abiertos como Fates. Claro, juegos que son un poquito más relajados en ese sentido. Digamos, más temáticos, más interpretativos, quizás más, no lo sé. Pero ya estamos, con el Pathfinder. Muy bien. Tope. Al final, un buen máster hace que un sistema patata como de funciones. Totalmente. A ver, es que es un sistema viejuno ya. O sea, tiene muchas soleras. Es muy antiguo, entonces al final todo tenía que estar ahí súper. Y luego ya fueron evolucionando, al final los juegos de ropa son mucho más. Que sí, pero que hay gente que le encanta. Claro, exactamente, que hay gente que le encanta que esté todo mucho más. Que sí, que sí, que sí, ya está. Al final, lo que pasa con estos juegos, sobre todo con el tema casillitas y tal, es que parece que estoy jugando un juego de mesa en vez de un juego de rol. Porque no te da esa libertad que te... Supuestamente te tiene que proponer un juego de rol. Sino que estoy ya una casilla, dos casillas, vaya. Ya, en este turno no llego y no puedo inventarme. No puedo lanzar el hechizo porque me cuesta dos acciones, he usado tres para no ser... Sí, es más táctico en ese sentido. A mí me quema más las casillas que lo de las acciones. Lo de las acciones estaba... Pero en otro juego esa casilla no estaba ahí. En otro juego alguna floritura le llevo... Ah, claro. Pero también lo dices porque como eres el enano, pues mueve más lento. Pero porque me pesan los... Venga. Las dos rocas. Las dos rocas. Venga, eso. Pathfinder. Pasamos a Marvel Dagger. Marvel Dagger. ¿Vale? A ver, Marvel Dagger es un juego cooperativo, ¿vale? En el que el objetivo es, bueno, ir superando una serie de misiones hasta llegar a un enfrentamiento final con el, digamos, villano que hayamos escogido para esa partida, ¿vale? Toda la partida va a estar tematizada según ese villano final que vayamos a conseguir. Y bueno, pues estas misiones que vamos a tener que ir superando por el camino, que creo que eran dos o tres, ahora mismo lo tengo claro, porque solo hemos jugado... ¿Solo? Sí. Solo hemos jugado una... Pues eran tres o cuatro en el modo... Ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, hay dos, tres, cuatro, lo que sea. Solo hemos jugado una partida, es lo que estaba diciendo y por eso no me acuerdo bien. Bueno, que si no las superas, estas misiones, ¿vale? Tú sigues jugando, o sea, no has perdido la partida, sino que sigues jugando, pero eso implica que va a haber algo negativo a la hora del enfrentamiento final. Igual que si las superas, te dan algo, digamos, positivo para este enfrentamiento final. Es un jueguecito que yo no sabría explicar rápidamente sus mecánicas porque tiene... Porque tiene una mezcla guapa, ¿eh? Sí, tiene un pupurrí de cosas bastante interesante, ¿vale? Por un lado tenemos esta como gestión de malos malosos sobre el tablero, ¿vale? Sobre las diferentes localizaciones que tenemos que proteger porque creo que incluso puede llegar un momento en el que sí que perdamos la partida, si... No sé, hay un... O sea, rollo pandemic, ¿vale? O sea, controlar, digamos, lo que está pasando sobre el tablero y esta expansión de los malos. Luego, por otro lado, tenemos esto de las misiones, ¿vale? Que además tenemos como un track de amenaza. Sí, es verdad. Que también, que sí... Ah, bueno, lo que pasaba a lo mejor era que cada enemigo que había en el tablero sumaba amenaza también. Entonces, a lo mejor, claro, si hay muchos, suma mucha amenaza y puedes perder. Sí. Sería eso. Sí, puede ser, sí. O sea, es que había mucho... ¿Ves? Esto es lo bueno de la sección, que es un juego al que hemos jugado que ya no nos acordamos. Pero venimos a contarnos nuestras impresiones. Claro, claro. Y luego también está esta cosa de que cada uno de nosotros llevamos a un personaje, bueno, pues en este caso, un personaje de Marvel, que también tienes que elegir como el aspecto de ese personaje. O sea, cada uno tiene sus... Personaje y aspecto. Y aspecto. O sea, tiene sus habilidades propias y luego, de los cinco o seis aspectos que hay, rollo Marvel Champions, escogemos el aspecto, digamos, que queremos y eso nos da otras acciones, digamos, adicionales. Entonces, luego también hay un tema de que podemos asistirnos los unos a los otros con ciertas acciones y además cuando haces ciertas acciones vas también como incrementando un track como de asistencia, creo que también se llama, o alguna cosa así, que luego te permite usar unas cartas, cada una personalizada según los héroes, para hacer acciones como más heavys, ¿sabes? Más tochas y no sé qué. Que es el hero resistance, no. El X-Men 3. Mutant resistance, se me ha dicho. El... El X-Men resistance. Insurrección mutante. Insurrección mutante. Porque luego también vamos a tener esto de tirar los dados para hacer las pruebas, ¿vale? Diferentes tipos de pruebas, diferentes símbolos en los dados que tenemos que sacar. Cada personaje es mejor en unas cosas, mejor en otras, ¿vale? Hay un... Pupurrí. Pupurrí, ¿vale? Y tiene mucho arc a horror de este... Sí, lo comparan mucho con el Eldritch, con el Eldritch Horror. El Eldritch Horror no lo hemos probado, así que ahí no podemos opinar. Aquí no busquéis más. Sí, no. La verdad es que temática de Chulu no vais a encontrar aquí. Perdón para todos los que os mola el tema. A nosotros no. Pero bueno, que... Bueno, a lo mejor si encontráis algo en los juegos que menos os gusten, en un tag. Pero bueno, que le comparan con ese jueguecito así. Pero bueno, la cosa es que hay mogollón, ¿sabes? De cosas pasando ahí en el tablero a la vez. Hay un montón de mecánicas, digamos, distintas que hay que ir como controlando y gestionando, ¿no? El juego viene con standees, ¿vale? O sea, cartoncito. Viene con un porrón de componentes, ¿vale? O sea, hay troquel a punta pala, ¿vale? Pero es verdad que en cada una de las partidas no usamos ni la mitad de los componentes porque según el villano que escojamos vamos a sacar a un grupo, unos grupos u otros de villanos y este tipo de cosas. Entonces, bueno, que viene muchísimo contenido pero luego a la hora de ponerlo sobre la partida no es tanto como podría parecer al principio, ¿vale? Y bueno, a mí me parece que es un juego que tiene mucha rejugabilidad porque, bueno, pues tiene muchos... Hay muchas misiones distintas de las que te van a salir antes de ir a por el villano. Hay muchas misiones y sacas, pues eso, muy poquitas. Luego hay muchos personajes también que puedes combinar... Puedes hacer muchas combinaciones entre los personajes y los... No tantas. Porque tienes un personaje... No, me refiero a combinaciones entre los personajes y los aspectos. Sí, pero una cosa que a mí no me gustó mucho ya desde cuando lo anunciaron, ¿no? Tenemos, no sé, me lo invento, ¿eh? 16 personajes pero que en realidad son 8 porque en la tarjeta de tu personaje tiene dos personajes, una por cada lado. Entonces no puedes jugar, por ejemplo, yo llevaba Daredevil. 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 Y por el otro lado es Electra. Gusanitos, digo Nachos. Y claro, no pueden jugar Daredevil y Electra porque es la misma tarjeta y bueno, en realidad si te tiran a Daredevil juegas con Electra. Pero no pueden jugar juntos, tío. Igual que tienes a Miles Morales y Peter Parker. Sí, o juegas, o Suri o Black Panther. Digamos, o juegas con uno o juegas con el otro. Y es verdad que, claro, te puede sonar como... No, es que vienen 16 héroes. Sí, pero en realidad no. Tampoco pueden jugar 16 personas, o sea que no os hagáis fantasías. Pero bueno, que ahí hay un puburrí de cosas, ¿vale? Y tal, que... O sea, yo la verdad es que cuando jugamos creía que iba a ser un juego más complejo, pero en realidad según iba avanzando... Es verdad que también era la primera partida que jugábamos todos sobre la mesa, entonces bueno, lo típico de que echas mano al manual, hay cosas que no entiendes, pero una vez que le vas cogiendo no me ha parecido tan complejo como al principio parecía que iba a ser. Y no sé, a mí me gustó, o sea, me pareció que estaba bien, no sé. Había una mezcla ahí rara de cosas que estaban pasando, pero como que todas iban así como funcionando entre sí, no sé. Me parecía que estaban bien, que cojaban. Aunque había mucha mezcla rara, pero era como que cojaba todo, que tenía todo sentido. No sé. A mí me gustó. Fue un juego que me gustó. Que jugamos a cuatro jugadores y se fue a las tres, cuatro horas. O sea, es un juego que también es larguito porque también tiene esto de que aunque tú no pierdas las misiones, vas a seguir jugando. Entonces, bueno, pues... Joder, yo me acuerdo cuando se lo compró en este caso, hemos jugado con la copia de Javi, de los chicos de jugados. A ver si jugamos al Marvel Dage, no sé qué. Y dijo Elena, bueno, estamos dispuestos a gastar cuatro horas de nuestra vida. Y dijo, ¿cómo? Y dice, sí, es que no has visto la duración. Y efectivamente pone dos, cuatro horas y que eso lo ponga en una caja y asusta. Y cuando lo vio dijo, hostia, pues sí. O sea, se había comprado juegos sin saber la duración. Gracioso el tema ese. A mí no me gustó. A mí no me gustó. A mí ya de cuando lo anunciaron me parecía que iba a ser un juego bastante engorroso, bastante tedioso, denso, pesado. Y cuando lo... A ver, había que jugarlo. Y efectivamente, lo jugué y es lo que me pareció. O sea, lo que tú dices... No lo compartes. No, no, creo que sí. Lo que tú dices en cuanto a lo que es un popurrí... Sí. Efectivamente, es un popurrí de un montón de sistemas, un montón de cosas ahí mezcladas. Y a mí no me gusta. O sea, me lo hace demasiado denso, demasiado pesado. Creo que el sistema que más me lo representaba o que más sobresalía entre todos era bastante pandemic. Y el pandemic a mí no me gusta. O sea, esa sensación continua de presión, de... Tronco, no me dejas hacer ni una floritura. Tengo que... Todas mis acciones tienen que estar súper mega calculadas. Exactamente. Porque si no destruyo a ese bicho de ahí, el turno siguiente nos vamos al caca. Eso es. Me agobian bastante. Por eso no me gustan los juegos rollo pandemic. Solamente el pandemic de Star Wars, por supuesto. Es el de Star Wars y es el mejor pandemic del mundo. Bueno, por lo menos de una galaxia muy, muy lejana. Entonces, no me terminó de convencer. Me pareció muy pesado. A ver, echamos un montón de horas. Y poco a poco fui desconectando y ya está. También es verdad que yo, por ejemplo, jugué con Daredevil y cogí el aspecto de justicia. Porque digo, joder, estar débil, justicia le tiene que pegar. Pues no había manera de que eso... Ya. Dices, podía haber cogido justicia como que podía haber cogido, yo qué sé, liderazgo o agresividad. Sí. Que no le encuentro yo... No le encontré y no sé qué... A ver, tú jugaste con quién? ¿Quién llevaste tú? Yo he llevado a la Capitana Marvel y juraría que iba con liderazgo. No sé si a ti había algo que te pudiese combinar. Que, bueno, a la Capitana Marvel le puede pegar liderazgo. Sí, de acuerdo. Sí que es verdad que el juego tiene también esa parte de elegir, si quieres... Claro, nosotros es que lo cogimos un poco en plan de, venga, este me pega. No, yo cogí justicia porque dije, es Daredevil o justicia. Sí, pero me refiero, pero sin mirar, digamos, las habilidades de los héroes y las habilidades del aspecto y entonces ver si comban y no sé qué. O sea, los cogimos un poco así en plan de, venga, este mismo, el que sea, ¿no? Sí que es verdad que puede tener detrás un poquito de juego previo, de ver todas estas habilidades y ver qué aspectos, digamos, conjuegan mejor. ¿Conjuegan? Conjuegan, conjugan, se compenetran mejor con cada uno de los personajes para sacarle más jugo o para sacarle más potencial. Sí. Vale, esto también es verdad. Pero bueno, no sé, ahí, bueno. Bueno, a mí me gustó, sí, no. A mí no. A mí sí, no sé. Me pareció que funcionaba, ¿sabes? O sea... A ver, funcionar funciona. Eso, no, o sea, quiero decir desde mi opinión, el juego... Pues bueno, te echabas, no te iba a decir, te echabas el rato, te echabas la tarde. Pero no sé. No sé, a mí me gustó, me pareció que estaba bien. Y, sí, no sé. Bueno, aquí diferimos, ¿ves? Si es que es también lo guay de estos vídeos, que vais a encontrar diferentes opiniones. Exactamente. De la misma partida, incluso. De la misma partida, correcto. A mí ya digo, se me hizo muy pesado. Muy largo, muy pesado. A mí me gusta. Vale. Y después del Marvel Dagger... Marvel Dagger, aventura Zeta Héroes. Los juegos de Zeta Catruz. Zeta Catruz, sí. Un jueguecito de toma de decisiones y de... Elige su propia aventura. Sí, de exploración, ¿no? Y estas cosas para uno o dos jugadores, ¿vale? Uno o dos. Uno o dos. Ya está. Dicen que se supone que está pensado para un, digamos, un solo jugador. Y, bueno, pues a dos también se puede jugar. A mí la verdad es que a dos me ha parecido que funcionaba bastante bien. Sí. Bueno, bastante bien. A mí me parece... Hay que tener en cuenta que no nos gustan los solitarios. Sí. Que a dos funciona mejor que a uno. Sí, bueno, al final... No hemos probado a uno, pero, joder, hemos jugado a dos. Y yo creo que a dos funciona mejor que a uno en cuanto a... Que es más divertido. Y sí, en cuanto que cuando hay que tomar decisiones, las compartes con otro, las valoras, digamos. Entonces tiene esa parte también de cooperación, digamos, el jueguecito. Es un juego de temática espada y brujería, ¿vale? En el que, pues eso, su punto fuerte es la narrativa del juego. En el que vamos a ir explorando este librito de mapas que viene. Y, bueno, pues en algunas casillas vamos a tener unas letras que nos permiten explorar, digamos, o continuar, digamos, con la narrativa de la historia. Ahora, sí, es que claro, narración. Esto es... Bueno, que nos permiten ir descubriendo, ¿vale? Lo que va pasando en esos lugares y el transcurso de la historia. Entonces lo que hacemos es leer la otra, digamos, como paginita del libro. Vamos a tener estos... Pues eso, esta narración, ¿vale? Que vamos a ir leyendo y vamos a ir descubriendo lo que va pasando. Y, pues eso, estos puntos de exploración van a generar eventos, van a generar que encuentres cosas, que te encuentres a gente, que, en fin, pueden pasar cosas muy... Aventuras. Exactamente. No me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Por decir, iba a decir aventuras por Hyrule, pero, claro, no es Hyrule. Sí, no, no es Hyrule. Aventuras por... Sí, no sé. Hyrule. 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 Sí. Hyrule. Otra cosa que tiene el jueguecito es que, para ir superando cada uno de estos mapas, que al final son como diferentes escenarios, tenemos un medidor de tiempo, ¿vale? Entonces van pasando las rondas, van pasando ese tiempo, y si, bueno, pues si este medidor de tiempo llega al final, digamos, como que perdemos un poco la partida en la que estamos y tenemos que volver a reiniciar. Pero tenemos muchos checkpoints. Sí. O sea, el juego te proporciona checkpoint normalmente cuando cambias de escenario, entonces, si pierdes el escenario, reinicias desde ahí. Sí, exactamente. Y, bueno, pues al final vamos a hacer las típicas tiradas de atributos, ¿vale? Para ir superando pruebas y todas estas cosas. Tenemos unos daditos que son simplemente de caras del 1 al 6. Lo que tiene un poco de, digamos, guay o de especial el juego, que a mí me llama mucho la atención, es que los éxitos no son como en plan de el 6 es el éxito, el 1 es la pifia, sino que aquí los éxitos se basan en que saques parejas, tríos o escaleras de números. Lo cual está muy chulo. A mí me pareció un punto muy guay. Sí, además, normalmente vas a tirar cuando te pegas, ¿vale? O cuando te lo pide alguna acción, pero lo que más se tira es cuando pegas. Y esos éxitos te los va a pedir el arma. Entonces, no es lo mismo pegar con una espada, que a lo mejor necesitas una pareja. Y si pegas con un arma super tope, con una pareja haces una cosa, con un trío haces otra y con una escalera haces otra. Entonces, al final, el equipo es el que te va a dar los diferentes grados de éxitos. Sí, y luego, bueno, cada uno llevamos a un personaje que también tiene sus propios atributos. Y incluso los villanos van a tener también esta mecánica de tirar y ver qué éxitos sacan para ver qué ataques, qué tipo de ataque, digamos, te hacen. De eso va un poco el jueguecito, de ir explorando esta historia y estos mapas y ver lo que... En la caja vienen dos aventuras. Hemos jugado solamente a la primera. A ver si nos ponemos con la segunda. Lo que pasa es que es un poquito más larga y a mí me está empezando a dar un poco de pereza por el que es más larga, pero la verdad es que la primera la hemos disfrutado mucho. Y nos enganchó muchísimo. Sí. No sé, estábamos todo el rato, venga, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Es un juego que tiene diferentes finales, ¿vale? Cada una de las, digamos, de estas dos aventuras que vienen, pero no es un juego que tenga rejugabilidad. O sea, una vez llegas al final ya te vas a saber la mayor parte de la historia y... O sea, no tiene sentido rejugártela, o sea, porque ya te la sabes, ¿vale? O sea, una cosa es que tenga diferentes finales y según las decisiones que tomes llegues a un punto u otro. Pero el viaje es el mismo. Exacto. Entonces, bueno, pues no tiene esta rejugabilidad. Una vez ya os la habéis pasado, pues le podéis regalar, le podéis donar, le podéis revender, si queréis, porque ya no tiene, digamos, esta rejugabilidad. Ya os habéis pasado. Es lo que tienen este tipo de juegos siempre narrativos, digamos, que una vez ya te sabes la historia, pues ya está. ¿Qué nos ha parecido? Pues es que ya lo hemos dicho. A mí me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado. Me ha gustado mucho el tema de que es algo negativo y algo positivo. Para mí ha sido más positivo. Las reglas son súper escuetas. Ah, sí. O sea, es un folletito muy pequeño, muy escueto, donde deja muchísimo a la imaginación. En otros juegos estaríamos diciendo, está súper mal explicado. Aquí es que deja así como la imaginación, muchas cosas, y al final tú lo aplicas como quieres. Y eso, en este tipo de juegos me gusta, porque te hace centrarte en la aventura, en disfrutar de la aventura más que en estar pendiente de las reglas del juego. A ver, que no es que esté mal explicado, que está bien, pero que tiene algunos detalles. Y que también es un poco entendible, porque, claro, si en el manual te viniese explicado todo al detalle, seguramente te estarían haciendo spoilers de lo que pasa, ¿sabes? Puede ser. Si de repente te explican una carta, X carta, no vamos a decirlo para no hacer spoiler, ya tú vas a decir, ah, es que esto entonces va a pasar, ¿sabes? O cosas, ¿sabes? Así, entonces te puede, la verdad es que te puede despitar. Sí que es verdad que hay veces eso, que las reglas son un poco interpretativas. Pero bueno, que al final, en este tipo de juegos no importa mucho, porque el punto fuerte de esto es, pues eso, es la historia, la aventura, la exploración, ¿sabes? De ir descubriendo qué es lo que está pasando. Así que es verdad que para los que les guste los manuales, que lo dejan todo muy atado, aquí os va a hacer un poquito, ¿sabes? Algo que a mí no me ha gustado, que es una tontería, pero que no lo es, es que... Los enemigos. No, 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 no. Ah, pues eso también. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, sí que... A ver, no, yo iba a decir las monedas. Ah, ostras, es verdad. Las monedas, bueno, en algún momento vamos a ganar monedas, no sé quiénes o cuántos. Por un lado... Spoiler, toma spoiler. No, joder, pero hay monedas en el juego, me refiero, ¿qué hago con las monedas? ¿Me hago coñales? Otro spoiler, podéis comprar cosas con las monedas. La cosa, que por un lado es de uno, o sea, pone un uno, ¿vale? Y por el lado le das la vuelta y es un tres. Y esto es muy fácil, que tú mientras estás jugando le des la vuelta a la moneda, ¿vale? O que, claro, cuando paras en un escenario y quieres seguir, pero quieres recoger el juego, pues tienes que apuntártelo en algún papelito, las monedas que tenías, porque aunque te lo, sabes, te lo divides en bolsitas o no sé qué, pues eso me ha parecido un poco rollo, la verdad. Eso nos pasa en la primera vez que guardamos, guardamos nuestro personaje con nuestras cartas, lo que habíamos ido ganando en bolsitas individuales, cuando fuimos al lado, ¿qué monedas teníamos? Porque, claro, guardamos todas las monedas sin darnos cuenta y teníamos... Y ya no sabíamos de qué lado teníamos cada moneda. A ver, que es un detallito que no... bueno, pero... que bueno. Pero que sí que tienes que apuntarlo. Y que es muy fácil de solucionar, porque pones la mitad de uno, la mitad de tres y ya está. O sea, me refiero que no es ningún tal. Pero bueno, que es un detallito que a mí me dejó... Ay, qué pena esto, ¿no? ¿Y qué era lo que decías de los malos? De los malos, lo que decía... Tenemos standees de los héroes... Sí. Pero de los villanos no tenemos... Villanos y malos, malosos. No tenemos standees, ni siquiera tenemos troquel. No. Representando a cada villano. Tenemos unas piezas genéricas, unas gotitas, unas gemas que representan a los malos. Y que básicamente pone malo uno, malo dos, malo tres, malo cuatro, malo cinco. Bueno, sí, lo de malo no lo pone. No, no pone malo. Entonces, luego tenemos la carta de malo y entonces tenemos que poner un... Por ejemplo, me lo invento otra vez. Nos sale un marciano. Por no hacer más spoiler. Un marciano. Cogemos la carta del marciano. Ponemos el token de uno encima de la carta del marciano. Y vienen duplicados. Y luego otro token con el número uno en donde está el malo. Y otro token de número uno en el medidor de vida. Porque también es cuando ellos van a ir actuando. O sea, su vida, perdón. Sí. Entonces, eso a mí también me parece un poco ñera. A lo mejor no necesito que me pongas standis. Pero me puedes meter unos troquelillos. Por lo menos con la cara del marciano. Claro. Lo que pasa ahí, por ejemplo, es que tú ves el troquel y ya te está dando pistas de lo que te vas a encontrar. Entonces, a mí, por ejemplo, eso no me... O sea, lo pensé también. Pero luego, si lo pienso, tiene un poco de sentido también por eso. Porque si te ponen la carita del marcianito y la del pulpo, pues ya vas a saber que va a haber un marcianito y un pulpo. En cambio, si te ponen un uno y un dos, pues no. Mira. Aparte que... Ya está. Convencido. Mission accomplished. Y aparte luego también lo que es el mapa es pequeñito. Con lo cual, si tuvieses como standis de todos los enemigos y todas las cosas, al final eso no cabría de ninguna manera. Entonces, hay veces que, ¿sabes? Si tienes a muchos enemigos en una misma casilla, pues como son troquel chiquitito, pues incluso puedes apilar, ¿sabes? Entonces están todos ahí y no molestan. A mí, por ejemplo, eso sí que es una cosa que dije al principio. Ay, qué pena que no vengan standis, ¿sabes? Pero luego, ¿sabes? Con la jugabilidad, digamos, jugando, tiene un poco de sentido que esto no... Me has convencido. Me has convencido. Ay, que esto no pasa. Es un juego muy sencillo, ¿vale? Aquí nosotros hemos jugado al Comanautas, que también es un jueguecito de estos de libro, de ir explorando y no sé qué, pero que es mucho más complejo. Yo creo que, o sea, es muy, muy sencillito. Si habéis jugado a otros juegos más complejos, digamos, seguramente este, y os gustan, digamos, esos juegos, seguramente este se os quede un poco básico. Disfrutar de la aventura. Claro, o sea, en cuestión de mecánicas, en cuanto a eso, es básico, es sencillito. Y yo creo que está pensado para esta gente nueva, digamos, que se enfrenta por primera vez a este tipo de juegos, ¿vale? Y que, bueno, pues, ¿sabes? Que es muy sencillote. Así, ¿sabes? Que el punto fuerte es eso, es disfrutar de la historia y, pues eso, si jugáis en dos, pues disfrutarla, compartir, saberse esa toma de decisiones con la otra persona y ya está. Sí, no busquéis profundidad, ni en la creación de personaje, ni en la evolución del personaje, ni en las armas, ni en... No, creo que para, digamos, novatos les puede funcionar muy bien, pero quizás si ya tienes experiencia con otro tipo de juegos de este mismo rollo y te gustan y te han gustado ese tipo de juegos, este se te puede quedar un poquito básico. Pero a nosotros nos ha gustado mucho. Yo te digo que en la primera historia estábamos súper enganchados a ver qué pasaba ahí. Tenemos ahí una partida al día, de unas cuantas... Sí, de un par de dos o tres mapas, sí. O sea, porque al final el librito viene en muchos mapas, entonces hay mucha también mucha cosa que hacer. Parece que no, pero está bastante bien porque la historia... Si quieres explorar lo demás todo... Exacto, o sea, al final la historia, si te la haces como de principio a fin en plan toda completa, es bastante larga. O sea, que te da muchas horas de juego el jueguecito. O sea, que no sé. A mí, fíjate, el arte también del juego es así como rollo... Pathfinder. Pathfinder, sí, el rollo viejuno. También te recuerda a Roll, ¿sabes? En este sentido, ¿sabes? Como proceso de hacerte tu historieta y ir descubriendo un poco lo que pasa. Entonces, a mí me gusta. A mí también. A ver si jugamos ya pronto la segunda aventura. Sí. ¿Y estos han sido los jueguecitos? Toca... Toca nada, toca deciros que si habéis jugado a alguno de estos juegos, que pues eso, nos digáis qué os ha parecido a vosotros, qué tal, si los habéis disfrutado, si no, qué experiencia habéis tenido con cada uno de estos jueguecitos. Ya sabéis que os leemos siempre y encantados de conocer también vuestra opinión. Y os vamos a ir dejando también en breve los juegos de enero. Exacto. Ya sabéis, Instagram, X, Twitter, como se llame ahora, y la bestia de comunidad en YouTube. Así que, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.